El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Este es un saludo cariñoso de parte de su amorcito, Patricio Marcillo, para su amor, María Muñiz, que está de cumpleaños. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva la cumpleañera! De todas las flores, la más bonita es la rosa. De todas las flores, la más bonita es la rosa. Y de todas las mujeres, María es la más hermosa. Y de todas las mujeres, María es la más hermosa. El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Cuando María nació, ¡qué triste se puso el sol! Cuando María nació, ¡qué triste se puso el sol! Al ver que otro sol nacía, con mucho más resplandor. Al ver que otro sol nacía, con mucho más resplandor. El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Este es un saludo especial para nuestra linda amiga, María Muñiz, que está de cumpleaños, de parte de su amorcito, Patricio. Nuestro gran amigo, que le rendimos homenaje en su cumpleaños. ¡Claro que sí! Y esta coplita de parte de su amorcito, Patricio Marcillo, para María Muñiz. Quisiera ser pajarito, con patitas de algodón. Quisiera ser pajarito, con patitas de algodón. Para posarme en tu pecho, y robarte el corazón. Para posarme en tu pecho, y robarte el corazón. El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. El LP es como no pes, de al y medio no más costó pes. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. El amor es una cosa que no se puede ocultar. Si no lo dice la boca, lo dice el dulce mirar. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva y vuelva a vivir! Que se ha cumplido unos cuantos años. ¡Que viva 200.000! ¡Chao, chao! ¡Viva la cumpleañera! ¡Dios hermanos! ¡Carrion!